Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Cómo soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorado Por matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume De claveles Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansado De llevar esa estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Confesar ¿Cuántas veces en sueños Me he escapado contigo Cuántas veces mis labios Han gritado Cuánto te quiero Cuánto tiempo esperando Desde que tú te has ido Cuántas noches vagando Como un niño perdido Pensando en ti Y en este amor que va entre mi universo en dos Que va desde el olvido Hasta mi propia voz Que araña mi pasado Sin pedir perdón Estás aquí Te siento en cada espacio De mi soledad Te miro, me sonríes Y después te vas Y cruzas la distancia Y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Fernando Sanz Bienvenido a casa Alejandro Romero al piano Y miren como está El respetable Tres estrellas encendidas Apagada de momento La de José Mercé La Pantoja Y es justo decir también Don José Luis Perales Dos temazos de Perales Hoy en la garganta De este sevillano de Cádiz O este gaditano de Sevilla Como a él Como a él le dé la gana Pero suena a Cádiz La garganta de Fernando Sanz Mariola Cantarero Emocionada Tengo la noche muy tonta Igual es culpa de lo que ocurre aquí Que no es de la noche nada más Hijo Que te voy a decir Que sí que me he emocionado No me esperaba Que me pellizcara Se dice así Me ha pellizcado bien Me ha pellizcado bien Me ha pellizcado Ya te está metiéndonos al flamenco Ya era hora Vale Y todavía estoy un poquito Con ese regusto Que me has dejado De verdad me ha sorprendido mucho Esta noche No me esperaba Que llevara estos temas Temazos históricos De nuestra música ligera A tu terreno Y tú me has llevado al tuyo Muchas gracias Muchas gracias a ti Fernando Y lo de los ecos que dice No tienes solo un eco Me encanta tu voz Porque tiene muchos colores Y eso me gusta Y sobre todo he flipado Con eso mismo Con cómo te lo has llevado A tu terreno Y la capacidad de emocionar Que tienes A mí es que me ha encantado Me ha gustado muchísimo Y te he tenido que dar mi estrella Sí o sí Muchas felicidades De verdad Muchas gracias Me ha gustado mucho De verdad Gracias Fernando Vamos a guardar A José Mercé Para el final Por aquello De que estoy criada con Gisco Y dejar un poquito La emoción Y vamos a ver A Diana Navarro Que ahora mismo Son tres estrellas Encendidas Que a ver si De alguna manera Hacen que se den luz De don José Diana ¿Por qué está Tu estrella encendida? Pues porque me ha gustado Me ha gustado mucho Y la anterior vez Que yo no estuve aquí Te vi desde casa Sinceramente me gustó menos Porque a mí Las voces características Del carnaval Me gustan más En conjunto Y en el carnaval Fuera de ello Me saca un poco Pero esto es un gusto Personal mío Absolutamente Y en esta canción Has logrado Sacar otros registros Como decía India Y Nos has Mecido Con este grandioso Temazo De Perales Y con tu personalidad A mí eso Particularmente Me ha gustado mucho Y por eso Te he dado mi estrella Y te doy bien Enhorabuena Muchísimas gracias Fernando Sá Ya Yo Es que al final Me ha cogido manía Bueno vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque Estoy seguro Buenas noches Fernando Buenas noches Como te voy a coger manía Que vas a cantar Muy bien Me ha encantado Lo que has hecho Pero yo veo En tu voz Algo que Es muy gaditana Es muy carnavalera Y yo entiendo Que para estos temas Pues a mí no me A mis compañeras Dicen que tiene Unos coloridos Que están muy bonitos Que se sufura Que se sofoca Me parece maravilloso Lo desofocaba De hecho tú Bueno yo Digo que se sofoca Que se pone No 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 Le ha pellizcado Ha sido Eso Se sofocan Se pellizcan Se parten la canción Lajerío 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 A mí me Me gustas tú Cantando Lo que es carnaval Tío Me encanta De tal manera Vamos a ver Déjame pensar un poquito Déjame sentirme Y vamos a ver qué pasa De verdad Yo Pasa una cosa Pasa una cosa José Yo te voy a decir Lo que pasa Yo tengo aquí Un desafío Pero no sé Yo te digo Lo que pasa Que como tu estrella Está apagada Y las demás encendidas Te hemos guardado Para el final Y ahora Lo único que a mí Me quedaría Después de activar Los 20 segundos Es leer el desafío Cuatro propuestas Hay sobre la mesa Y Fernando Tendrá que elegir Una de las cuatro propuestas Para ver cuál sería Su desafío Yo te voy a decir Una cosa Fernando Si tú aceptas Mi desafío Yo voy a encender Las tres Coge lo que le dé Independientemente De lo que me ha dicho José Yo venía Con la espinita De que como En el primero No lo convencí Yo pensaba Que hoy lo iba a convencer Me da otra vez Con el tabique Entonces Por algo Por algo será Pues yo voy a coger Yo tengo un desafío Muy bonito Hazme caso Yo voy a coger El tuyo Pero venía con ese pensamiento ¿Vas a coger Mi desafío? Sí Vamos a ver Si lo coge Yo estoy despistado Pero vamos a recomponernos Cuatro estrellas encendidas Significa Que Fernando San Podrá ser Semifinalista De Tierra de Talento Ahora vamos a leer Que hay en el sobre De José Mercé Al que Voy a matizar una cosa Si le convenciste En admisiones Porque sin unanimidad No estarías aquí No estarías aquí Entonces vamos a ver Porque José Le gusta lo que hace Pero vamos a ver Que ponen ese sobre Lo que más me Mira Te voy a decir una cosa Yo como te tengo a ti Tan gaditano Tan carnavalero Y la única verdad Que hay en el carnaval Se llama esto Chirigota Esta es La única verdad Del carnaval Y entonces Ahora sí Soy todo tuyo Tú aceptas esto Yo soy todo tuyo Fernando Chirigota Porque es que me encantaría Escucharte cantando eso Pues Chirigota O comparsa Chirigota Me parece que Comparsa no Chirigota Es una de las verdades Es que la verdad más grande Del carnaval de Cádiz Es esta Te como tu carnaval Que no se volvía nadie Chirigota A ver Bueno Esta no me la ha visto Fernando y yo No me la he visto yo Ni yo ni yo No me la esperaba No me la esperaba Os digo una cosa Os digo una cosa Miren que yo Yo hablo muy claro Yo creo que estoy Yo estaba hoy Como el público En casa Y aquí A ver si me gustaba esto De que los desafíos Los traigáis ustedes En vez de tenerlo De verdad Fernando Estoy loco Por escucharte Chirigota Y ya me verás Como cambio yo contigo Me voy a subir hasta arriba Y contigo a cantar Claro que sí Fernando Sam Cuatro estrellas Unanimidad Y puerta grande Te veo luego Hoy he salido muy contento Muy contento A pesar de que Bueno No ha entrado A los lados del tirón Pero me lo he pasado muy bien No se me ha ido la letra Que era Eso era importantísimo Y que lo he disfrutado Fernando Me ha sorprendido muchísimo Porque pensé que Que iba a estar Mucho más encasillado Y me ha mostrado De repente Mil colores Que le veo que es una voz Muy auténtica Carnavalera Entonces Quiero escucharlo Cantar por Chirigota Ahora lo que yo Yo no sé si él quiere Algo más que chondeo Un poquito más serio Reivindicativo Ya veremos A ver con qué le sorprendemos Y si Que lo tenemos que convencer Vamos Pensando en ti A ver con qué le sorprendemos A ver con qué le sorprendemos